Las películas de ninjas han sido un género popular en el cine desde la década de los 60. Estas películas se centran en las artes marciales japonesas y en particular en la figura del ninja, un guerrero altamente entrenado y sigiloso. En este vídeo exploraremos la historia del género de las películas de ninjas, desde sus orígenes hasta el presente. Para ello primero, hablemos de qué son los ninjas. Los ninjas son conocidos como guerreros altamente entrenados en artes marciales, espionaje y sabotaje. Se originaron en Japón durante el siglo XV, en un periodo de guerra civil conocido como la Era Sengoku. Durante esta era, Japón estaba dividido en muchos pequeños estados, cada uno controlado por un señor feudal diferente. Estos señores estaban constantemente luchando entre sí por el poder y el control del país, y el uso de tácticas de espionaje y sabotaje se convirtieron en algo fundamental. En este contexto surgieron los ninjas. Originariamente los ninjas eran campesinos o guerreros samuráis que se habían entrenado en técnicas de espionaje para ayudar a sus señores feudales en la guerra. A menudo operaban en secreto, infiltrándose en las filas enemigas para obtener información o llevar a cabo sabotajes. Los ninjas eran conocidos por su gran habilidad en el combate cuerpo a cuerpo, así como su increíble habilidad para usar armas y herramientas de manera creativa. Algunas de las armas que utilizaban incluían la espada, arco y flecha, y las shuriken, estrellas arrojadizas, entre muchas otras. Con el tiempo, la figura del ninja se popularizó en la cultura japonesa a través de la literatura y del teatro. Las historias sobre los ninjas se convirtieron en una forma popular de entretenimiento, y su imagen se convirtió en un símbolo de la cultura popular japonesa. Una vez conocidos sus orígenes, hablemos de la primera aparición de los ninjas en el cine. Las primeras películas de ninjas se produjeron en Japón en la década de los 60, y fueron parte de un género cinematográfico conocido como jidai-geki, creo que lo he dicho bien, que se centraba en historias de samuráis y guerreros de la época feudal japonesa. La primera película de ninjas de este género se tituló Ninja, A Band of Assassins, ninja banda de asesinos, y se estrenó en 1962. Fue dirigida por Toshikazu Kono y contó con la actuación de Raizo Ichikawa, uno de los actores más famosos de la época. La trama de la película trataba de un grupo de ninjas que intentaba impedir que un señor feudal fuera asesinado. Otra película importante en este género fue Shinobi no Mono, el ninja, estrenada en 1962 y dirigida por Satsuo Yamamoto. Esta película también contó con la actuación de Ichikawa en el papel principal, y se centró en la lucha de un ninja por proteger a su señor feudal en medio de una conspiración. Otras películas destacadas de esta época incluyen Ninja, duelo a muerte de 1967, dirigida por Seijun Suzuki, The Ninja Hunt, la caza del ninja de 1964, dirigida por Mitsumasa Saito. Cabe destacar que el género de las películas de ninjas también influyó en la cultura popular fuera de Japón, especialmente en Estados Unidos, y como parte de ello llegó la edad de oro de las películas de ninjas. La edad de oro de estas películas se produjo en la década de los 80, cuando el género se popularizó en todo el mundo gracias al éxito de las películas de la productora Canon Films, como Enter the Ninja, Revenge of the Ninja y Ninja 3 Domination. Durante este periodo se produjeron cientos de películas de ninjas en todo el mundo, incluyendo Japón, Estados Unidos y Hong Kong. Algunas de las películas más importantes de este periodo incluyen Shogun Assassin, de 1980, una película estadounidense que se basó en la serie japonesa de película Long Wolf and Cap, y que cuenta la historia de un samurái que se convierte en un asesino a sueldo después de que su familia sea asesinada. Enter the Ninja, de 1981, una película estadounidense producida por Canon Films y protagonizada por Franco Nero en el papel principal. La trama sigue a un soldado que se convierte en un ninja y debe luchar contra un hombre de negocios corrupto que intenta adueñarse de una plantación. Revenge of the Ninja, de 1983, una película estadounidense producida por Canon Films y protagonizada por Sho Kosugi en el papel principal. La trama sigue a un ninja que se muda a Estados Unidos para comenzar una nueva vida, pero debe luchar contra una banda de traficantes de drogas que amenazan a su familia. Ninja 3, de Domination, de 1984, una película estadounidense también de la Canon y protagonizada por Lusinda Dikey en el papel principal. La trama sigue a una instructora de aeróbicos que es poseída por el espíritu de un ninja muerto y comienza a vengarse de aquellos que lo mataron. También es importante destacar que la popularidad del género de las películas de ninjas se extendió a otros medios, como la televisión y los videojuegos, lo cual tuvo un impacto significativo en la cultura popular de la década de los 80. Sin embargo, hacia finales de la década, la popularidad del género comenzó a disminuir, debido sobre todo a la ingente cantidad de películas de mala calidad que salieron y muchas de las películas de ninjas posteriores no lograron tener el mismo impacto que las de la década de los 80. La razón principal por la que se hicieron tantas películas de ninjas de baja calidad en las décadas de los 70 y de los 80 es porque el género de las artes marciales y las películas de ninjas eran muy populares en ese momento. Muchos estudios cinematográficos vieron una oportunidad de capitalizar esa popularidad y produjeron películas de ninjas de bajo presupuesto y baja calidad para satisfacer la demanda del público. Muchas de estas películas se producían rápidamente y con bajísimo presupuesto, lo que significaba que no tenían el tiempo y los recursos necesarios para hacer una película de calidad. En lugar de eso, se centraban en la acción y violencia exageradas para mantener la atención del público, no lográndolo siempre. Eran populares las técnicas de grabar 15 minutos a gente haciendo de ninja e insertarlos en películas que no tenían nada que ver y así venderlos como películas de ninjas. Influencias principales en las películas de ninjas Las películas de ninjas están influenciadas por diversos elementos culturales y artísticos de Japón y de otras partes del mundo. Algunas de las principales influencias en las películas de ninjas son las siguientes. El teatro kabuki El kabuki es una forma de teatro tradicional de Japón que se caracteriza por el uso de maquillaje y un vestuario elaborado, movimientos exagerados y dramatismo en las actuaciones. Las películas de ninjas a menudo se inspiran en el kabuki para sus escenas de lucha y sus representaciones de los personajes. La literatura ninja Un conjunto de textos antiguos de Japón que tratan sobre ninjas y sus habilidades. Estos textos son una fuente de inspiración para las películas, ya que a menudo presentan historias emocionantes y personajes heroicos. Por supuesto las artes marciales. Las películas suelen estar llenas de escenas de lucha, y muchas de ellas se inspiran en diferentes estilos de lucha de artes marciales de Japón y de otros países, como el kung fu de China. Algunas películas incluso cuentan con actores que son expertos en artes marciales y que realizan sus propias acrobacias y luchas en la pantalla. El cine de samuráis. Otro género del cine japonés que también ha influenciado a las películas de ninjas. Ambos géneros comparten elementos similares, como la época feudal japonesa, los códigos de honor y las luchas por justicia y libertad. El cine de espionaje. Las películas de espionaje, especialmente las producidas en Hollywood durante la década de los 60, también han influido en las películas de ninjas. Los personajes de espías a menudo comparten habilidades similares a las de los ninjas, como la capacidad de infiltrarse en lugares difíciles y el uso de dispositivos especiales para llevar a cabo sus misiones. Curiosidades de las películas de ninjas. El color del traje del ninja. Aunque estamos acostumbrados a ver en las películas a los personajes vistiendo trajes de color negro, en realidad los ninjas vestían ropa de color oscuro para camuflarse mejor en la noche. También usaban colores marrones y verdes para mezclarse con el entorno. La velocidad de los ninjas. En las películas se muestran los personajes corriendo a velocidades increíblemente altas, lo cual no es realista. Basta tener un poco de ojo para ver que son escenas puestas a cámara rápida. Sin embargo, los ninjas eran conocidos por ser excelentes corredores y saltadores, y se entrenaban en técnicas para moverse rápidamente y de manera eficiente. Las armas de ninja. Las películas a menudo presentan una gran variedad de armas especiales, como shurikens, katanas y kurashigamas. Una cadena con una cuchilla del extremo. Estas armas son ciertamente utilizadas por los ninjas, pero no todas las películas las representan de manera precisa. Los efectos especiales. Estas películas son conocidas por sus elaborados efectos especiales, como saltos y acrobacias imposibles, así como técnicas de edición y trucos de cámara para hacer que las escenas de lucha sean más emocionantes. Algunas películas incluso han utilizado trajes y disfraces especiales para lograr efectos más impresionantes. El doblaje de voz. Muchas de estas películas fueron producidas originariamente en Japón, pero se doblaron al inglés u otros idiomas para su distribución en otros países. Esto a menudo resulta en diálogos y actuaciones vocales que pueden parecer extraños o exagerados para los espectadores occidentales, y es que muchas de estas películas directamente se grababan sin sonido para que se pudiera doblar de forma más fácil. Los actores ninja. En algunas películas de ninja se utilizaban actores reales que también eran expertos en artes marciales y técnicas de lucha. Estos actores a menudo realizaban sus propias acrobacias, lo que les daba un mayor nivel de autenticidad a las películas. Los crossover ninja. En algunas películas presentaron crossovers de diferentes personajes de diferentes universos, como los personajes de cómic de Marvel y DC, con personajes de películas de ninjas dando lugar a nuevas historias y, bueno, aventuras emocionantes, vamos a decirlo así. Y, por supuesto, el vídeo no puede terminar sin hablar del mejor ninja de la historia, la musa de las películas horribles, el legendario Richard Harrison. Richard Harrison era un actor de serie B que protagonizó varias películas de ninjas en la década de los 80. Lo gracioso, entre comillas, de esta historia es que él grabó escenas para una única película. Y luego los productores de Hong Kong reutilizaron estas escenas para un sinfín de películas. No hay una respuesta exacta de cuántas películas pudo protagonizar, entre comillas, ya que la cantidad exacta de películas puede variar dependiendo de cómo se cuenten. Algunas fuentes indican que el pobre Harrison actuó, en contra de su voluntad, en más de 20 películas de ninjas, mientras que otras fuentes sugieren que el número podría ser incluso mayor. Algunas de las películas de ninjas más conocidas en las que actuó el legendario Harrison incluyen Ninja Terminator, Ninja Squad, Ninja The Protector, Ninja Kill, Diamond Ninja, Ninja Thunderbolt y un largo etcétera. La verdad es que el número exacto no se sabe. Independientemente de la calidad exacta de películas que hizo Richard Harrison, su legado en el género de las artes marciales y las películas de ninjas sigue siendo reconocido y valorado por los fans del cine de acción y artes marciales. Como curiosidad, Richard Harrison estuvo durante años muy enfadado con los productores de las películas de ninjas que le jugaron esta... esta traición, pero a día de hoy se ha dado cuenta de lo valorado que es dentro del género ninja y agradece a todos los fans que tiene alrededor del mundo por darle la oportunidad de seguir actuando. Como conclusión, las películas de ninjas son un género popular en el cine que ha influido mucho más de lo que parece en otros géneros. La cantidad de películas de ninjas que podemos ver son prácticamente infinitas, dada la producción masiva de la que ya hemos hablado. Es un género que a día de hoy no se explota demasiado, pero bueno, puede que vuelva en algún momento. Esperemos por el bien de las artes marciales que así sea. Y hasta aquí nuestro recopilatorio sobre películas de ninjas. Lo dicho, no sé si os están gustando este tipo de vídeos que estamos haciendo, pero si os ha gustado el vídeo ya sabéis lo que tenéis que hacer. Reventad el botón de likes, dejadnos comentarios y sobre todo, ved todos los vídeos de películas de ninjas que tenemos en el canal. Un fuerte abrazo, un besazo y nos vemos pronto. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!